y ah iba a pescar mira ah pa y no vamos a pescar jajaja ah la edición te dice la lancha se le acabó jajaja no esperen esta pegando o probandola esta tambien ajajaja ya sabemos pa jajaja 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 ya agarraste jajaja ya agarraste nada masito esta este es hojita este es hojita mojarra mira esto la vamos a echar para al suelir aqui vamos a pescar ah mas adentro estamos buscando bocado ahi esta buscando bocado mira ese bocado que tipo de bocado buscas? aqui no hay pezitos de pollo como allá jajaja hongreño y jobradillo pecado pequeño lo que este huevo lo que este huevo aunque no lo era que lo mataron mira esta buena ah? si esta buena este vale los tres pesos jajaja este es del lenguado lo que este esta pequeño son de los grandes eso no sirve pues ya lo mataste ahi no es del lenguado por eso pero este esta pequeño que va a ver como va por hoy ya lo mataste mo no va a flotar despues ah quieres ver como agarran las conchas ajaj quiero agarrarlas venite pero cual concha venga cual concha ahi esta una lista de la manera buena para que mas tarde ando bien encendido estos hombres de que jola estos pasan comiendo aqui hay vitalidad jajaja mi un cangrejo mi un cangrejo jajaja que chido se ve Dolisa ya por lo que te decía si traemos recipientes en que le vamos a echar los pescados ahi esta la lancha y no trajo hielera pues no trajo hielera pues no yo traje bolsa ahi esta es una hielera ah va pero es para otro tipo de de cosas asi que venimos con todo el dedo asi que venimos con todo el dedo ni siquiera a darse que es navidad vamos a mojar este argon vamos a mojar mas rapido pero este ya frito ya al fin aunque sea uno de esos ya es algo ya es ganancia a lo que hemos estado jajaja a lo que hemos estado experimentando no agarrar nada si ya es un gran ganancia ya es un gran ganancia ahorita vamos a enfocar los bocados que sirven para pescar para pescar cuáles van los bocados ustedes ya no hay lombrices no hay lombrices no hay lombrices no hay lombrices ya ya vio ay estos son como camarones usted no se enganar ah si pero no se comen esto no 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 ya hus un seisbiche un seisbiche quiere ya ah roma miren que miren aqui quedo aqui quedamos ya le van a guardar la lancha mira se la metan en la hultuola ah si ahi se tira esperan con vos no me muero de hambre jajaja jajaja El pescado es bueno para sopa, es el bagre, el chimbero, el chimbero, los pequeños te dejarlos ir. ¿Estos se dejan ir entonces? No. ¿Este se deja ir? No, es para bocados, este es de lenguaje. Aquí no regañan pescar. Este es el amaguro. ¿Estos si están buenos? Sí. Aquí no regañan pescar, no va. No, pero ya está en gran ganancia. Miren lo que es. ¡Qué bendición! Estamos hablando de unos 10 pesos ya, la libra. Vamos a vender pescado. A la Fatima, vamos a vender. Mira a ver. Enseñame cómo tirarla. Está atarraya. Bueno, vamos a ver qué pescado más grande bajamos ahora. Un atún o algo. Que no hemos venido en vano. Sí, yo ya presenté el sopón de mañana cocinando. Y esto que ha dejado ahorita. Mañana cocinando con Jensi. No hay, no hay. No hay. ¿Este es para bocados también? Vale. Veas, deja ralegar. Voca, veas, deja ralegar. Ya. Veas, deja ralegar. Toma. Va a hacer esto. Va a entrar, va. Tira a el agua. Tengo que entrar al agua La manilla Esta la llama manilla Manilla Se la pone Para hacer esto Luego Agarraquibe, este es el cornejal De la atarraya Yo hago un doblez Y dos dobleces ¿Qué pesa? De ahí Agarra un puñito Esto es el cornejal Los caritas están enredados Hay que enredarlas De ahí Aquí ve Cuando ya parta esto Hace Digamos que aquí hay tres puños iguales No Tres puños iguales Entonces yo lo hace Cuando hace este gesto aquí 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 Y lo estira Ustedes lo abre Ella sola Primero meto la mano La manilla Pero no va a daré primero Va a hacer todo el proceso Y luego Todo el proceso Ya me olvidó todo Jajaja Ay Dios Estamos mal ¿Así? Si Dale, dale, dale 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 Dale, dale Dale, dale 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 No, no, no Mane style Hace un enroño Aquí, lo pequeño Aquí, aquí No, así, no Así porughters yo creo que va bien todo, lo voy a estirar ahí adelante, para que vaya bien ojo, que no te vaya a tapar ahí voy, y ve, con tres puños me voy a detener ¿cuál es la mejor para pescar? ¿cuál es la mejor para pescar? ¿mejor qué? la mejor atarraya ah, atarraya, este es atarraya por eso, ¿cuál es la mejor? porque hay unos que traen hoyos más finitos otros que traen... depende de qué tipo de pesca este es para camarón es más finito bueno tiene que entrar al agua espere, métete agarrabele hacia atrás y la impulsada, dale para atrapa pero baja adentro, aquí está bien a la origina aquí está bien a la origina ahí está bueno, dale para las tragas y... como en circo sí, dale, dale ahora, dale reprobada reprobada tiene que... ahí no me detenció nada ajá no agarró, muere de hambre con picadora jajaja dale ahora, bóscate dale ahí déjalo, ahí encima de la toalla en la lancha luego ahorita lo echamos se aprendieron el proceso empiezo, empiezo empiezo, empiezo y está ha sido muriendo de hambre con jens jajaja ay no qué hambre bueno gente si quieren ver en qué termina esta historia no se pierdan los próximos videos ahorita voy a probar la catering pero creo que te voy a explicar otra vez, verdad qué hambre